Entonces, el punto que obtuvimos en el paso 1 como extremo relativo es 4 tercios, 2. Nosotros ya sabemos que hay un máximo relativo, pero nos interesa saber la imagen. Entonces, en la función f hay que reemplazar 4 tercios, 2. Aquí tenemos 4 tercios por 2. Ahí van 8 novenos con el tercio de aquí. ¿Y aquí cuánto nos queda? Entonces, x es 4 tercios. Queda 2 por 4, 8. 24 menos 8 van ahí. Eso son 16. 16 menos 8. Eso es 8. Sale incluso positivo. 8. Y teníamos 8 novenos aquí. Eso es 64 novenos. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí es el volumen que se obtiene cuando las dimensiones son 4 tercios y 2 para x. Lógicamente, después completamos la otra dimensión, sabiendo que esto de aquí es z, ¿no? Este es el ejercicio anterior. Nosotros dedujimos que esa es la expresión para z. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la frontera? Bien, en la frontera realmente, si lo podemos poner en la tabla, simplemente vamos a decir un punto, cualquier punto que pertenece a la frontera 1. Para cualquier punto que está en la frontera 1, la imagen ahí es 0. Cualquier punto que esté en la frontera 2, la imagen ahí también es 0. Y cualquier punto que esté en la frontera 3, la imagen también es 0. Es decir, aquí ya es irrelevante mencionar el punto, cualquier punto que esté en esa frontera. Por lo tanto, el ganador, el máximo volumen es el extremo relativo. Este es el máximo volumen. Y por lo tanto, se convierte en el máximo absoluto. Ahora, como el problema decía, determine las dimensiones que debe tener la caja para que el volumen sea el máximo posible. Todavía no hemos respondido a la pregunta. Tenemos dos dimensiones, de las tres dimensiones. Sabemos que la dimensión x debe ser 4 tercios, la dimensión y debe ser 2. Y la dimensión z, sabemos que por la condición que nos dieron debe satisfacer que z, se debe satisfacer que z es 24 menos 6x menos 4y. Entonces, con estas dimensiones, 4 tercios, coma 2, podemos hallar esto. Esto creo que es 8, ¿no? 1 sobre 3, ¿correcto? Porque este 3 es justamente de este de acá. Correcto. Entonces, esto de aquí queda 8 tercios, ¿no? Porque esto era 8. Con ese valor de x. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la caja? Entonces, las dimensiones de la caja, cuyo volumen es el máximo posible. son x es igual a 4 tercios, y es igual a 2, y z es igual a 8 tercios. Entonces, ahí estamos ya contestando la pregunta. Bien, ahora, este procedimiento del valor extremo, hallar los extremos absolutos de una función de varias variales, como ustedes ven es un poquito largo, y dependiendo de cuántas fronteras tenga que evaluar, se puede hacer más o menos largo también. Entonces, hay otro método, lo vamos a ver a continuación, que es para optimizar funciones escalares cuando existen condiciones o restricciones. ¿Qué es algo parecido a lo que nosotros hemos hecho? Porque en el problema anterior, nosotros resolvimos este problema sabiendo que había una condición para las dimensiones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Como había una condición para las dimensiones, de la condición que nos dieron, despejamos una de las variables, y lo reemplazamos en el modelo principal. Y nos quedó finalmente un modelo, pues, con dos variales. De tres variales pasamos a dos variales. Quedó esto. Claro, eso tiene su ventaja, porque uno dice, bueno, pero es que si yo reemplazo las condiciones, ya el problema no es de n variables, sino de un número menor de variales. Sí, a veces en cálculo de una variable sí era bueno eso, porque si uno tenía un problema con dos variales y las variales estaban relacionadas entre sí, ustedes expresaban una de las variales en función de la otra, reemplazaban el modelo principal y ya les quedaba de una sola varial. Eso era en cálculo de una varial, era muy típico eso, ¿no? Por ejemplo, determinar las dimensiones del rectángulo, que se puede inscribir en una región limitada por un arco parabólico. Entonces, ustedes con la parábola relacionaban una de las variales con la otra. Y finalmente, el área del rectángulo quedaba en términos de una sola varial. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí, básicamente. Usar esas condiciones para bajar el número de variales al problema. Pero, en cambio, a veces, el trabajo que se realiza no se justifica. Porque, ¿qué es lo que ocurrió en este ejemplo? El extremo absoluto resultó ser el extremo relativo. O sea, que alguien puede decir, bueno, ¿y para qué hice entonces el paso dos? Me hubiese quedado en el paso uno solamente. Y lo cual es lógico. Y como yo les decía, en la mayoría de los casos ocurre eso. Entonces, hay un método que nos permite hallar los extremos relativos, que son generalmente en donde están los valores absolutos de la función, cuando el problema tiene condiciones, restricciones. Entonces, en vez de utilizar esas condiciones para poner una varial en función de las demás, utilizo otro método que se llama el de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ahí no tengo que hacer esto. Ahí simplemente va el modelo principal con todas las variables y van las condiciones aparte en otras ecuaciones. y no tengo que estar relacionándolas. Entonces, vamos a inclusive, como primer ejemplo, a resolver este mismo problema con el método de Lagrange y van a ver que la respuesta es la misma y que es mucho más raro. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange. Ya, extremos condicionados y multiplicadores de Lagrange. Entonces, este método se basa en el siguiente teorema. Entonces, vamos a ver el enunciado del problema, luego vamos a analizar el teorema, vamos a interpretarlo y luego lo vamos a aplicar. El teorema dice sea F que va de U su conjunto de R, N en R de clase C1, ¿no? Entonces es diferenciable en U, coma, tal que U es abierto. punto de parte sean G1, coma, G2, etcétera, Gm funciones que van de U su conjunto de R, N a R también, coma, M conjuntos de nivel. O sea, tienen que estar expresados como conjuntos de nivel. de clase C1, coma, con la condición que M sea menor que N, ¿no? Entonces, este número de conjuntos de nivel tiene que ser menor que el número de variables del problema. Si X sub 0, elemento de U es un extremo es un extremo relativo de F y el gradiente de F evaluado en X sub 0, el gradiente de G, de G sub I evaluado en X sub 0 es diferente del vector 0, punto y coma, con I que va de 1, 2, hasta M, coma, entonces, dos puntos aparte. Es decir, lo que está diciendo es que si X sub 0 es un extremo relativo a la función F y los gradientes de cada uno de estos conjuntos de nivel evaluados en X sub 0 son diferentes de 0, para todo y que va de 1, 2, hasta M. Entonces, dos puntos aparte, existen lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda sub M elemento de los reales tales que el gradiente de F evaluado en X sub 0 es igual a lambda 1 por el gradiente de G sub 1 evaluado en X sub 0 más lambda 2 por el gradiente de G sub 2 evaluado en X sub 0 y así sucesivamente más lambda sub M por el gradiente de G sub M evaluado en X sub 0. Lo que me está diciendo es que esta combinación lineal existe. Es decir, el gradiente de F evaluado en X sub 0 es una combinación lineal de los gradientes de los conjuntos de nivel evaluados en X sub 0. Cada uno de los gradientes de las funciones conjuntos de nivel son diferentes de 0 en X sub 0. Si yo logro encontrar los escalares para los cuales esta combinación lineal existe y el punto X sub 0 también es parte de la resolución del problema, digamos que estamos cumpliendo con la condición necesaria del teorema, ¿no? Eso también es importante aclarar. Esto implica esto, es decir, es suficiente que se cumpla esto para que ocurra esto. Pero esto es algo parecido a lo que veíamos con la prueba de la primera derivada, es decir, usted sabe que como condición necesaria para que X sub 0 sea un extremo relativo es que la derivada en X sub 0 sea igual a 0, eso es una condición necesaria. Y después, a través de la prueba de la segunda derivada, calificábamos si ese punto crítico era un máximo o mínimo relativo. Entonces, aquí ocurre algo parecido, o sea, esta es una condición necesaria, no suficiente, condición necesaria. Todo esto que está aquí es condición necesaria para que la función F tenga el extremo relativo en X sub 0. Pero, de acuerdo al contexto del problema y de acuerdo también al modelo de la función, como nos queda el contexto físico geométrico y el comportamiento que tiene la función, muchas veces es suficiente encontrar esto, luego analizar el contexto del problema como estoy mencionando y se llega a la conclusión que allí está el extremo relativo de la función que andamos buscando. Entonces, esta es una condición necesaria. Y después vemos qué ocurre en el punto X sub 0 con la función F y con los puntos que están alrededor de X sub 0, con los vecinos. Si hay evidencia suficiente de que ahí hay un extremo relativo, entonces podemos concluir que F tiene un extremo relativo en X sub 0. Algunas observaciones del teorema son que en el modelo F no se reemplazan nunca las condiciones. El modelo F trabaja con todas las variables que se necesitan. Lo que aquí nosotros llamamos conjuntos de nivel, algunos le llaman restricciones o son las condiciones. Entonces, estos conjuntos de nivel son las restricciones. Se pueden ponerlo como una observación. Los conjuntos de nivel son las restricciones de las n variables. Eso es lo que yo mencionaba hace un momento, que con el método de Lagrange no tenemos que despejar de las condiciones del problema las variables y reemplazarlas en el modelo principal. El modelo principal queda con sus variables y las restricciones se trabajan aparte. Y luego se forma esta combinación lineal. Otra observación es que el sistema de ecuaciones que se obtiene, porque aquí con esta combinación lineal sale un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que se obtiene siempre va a ser de dimensión n más m. Es de dimensión n más m por n más m. Es decir, tiene tantas incógnitas como variables tiene el modelo principal y multiplicadores de Lagrange o estos escalares necesito. Si yo necesito dos escalares entonces al número de variales se le añaden dos incógnitas. Pero asimismo por cada escalar que usted necesita en la combinación lineal va a haber una restricción que es una ecuación que forma parte del sistema. Entonces el sistema siempre es cuadrado. Por cada restricción que usted tiene añade una incógnita es decir un lambda pero también añade una ecuación que es la ecuación del conjunto de nivelas. Así que el sistema siempre es cuadrado. Si no es cuadrado es porque nos estamos olvidando de algo tal vez nos olvidamos de poner alguna ecuación. Entonces esas son consideraciones generales. que eso no es capazpal de de algo no es que sí es Gracias.